El hecho de que se haya cambiado de fiscal, o al fiscal o a la fiscal, que investigaba a la hermana de la fiscal de la nación, por el presunto delito de narcotráfico, o sea, porque habría estado poniendo en libertad a narcotraficantes, que es supuestamente a cambio de coimas, eso yo le reclamo a la Junta Nacional de Justicia, ¿qué cosa está haciendo frente a un hecho como ese? ¿Está cumpliendo su función o no está cumpliendo con su función? Yo tengo mucho respeto. ¿Quién está conduciendo? Por los fiscales, por los jueces, por el personal jurisdiccional. He ejercido la profesión de abogado durante muchísimos años. Pero también, durante todos esos años, he denunciado la corrupción existente en el sistema de justicia. Y no estoy denunciando por denunciar, no. Porque yo soy hombre de derecho.